Bueno, esto es un mensaje para todos los seguidores del fútbol argentino, para todo el público chino, estamos muy contentos por el cariño que nos han demostrado y espero que en este partido del próximo jueves apoyen como siempre nuestra selección y estamos seguros que con su cariño y con su apoyo vamos a tener muy buenos resultados. Y este es un mensaje para la selección china, estamos convencidos que con la cooperación que estamos promoviendo con Argentina y la formación de chicos, China tiene mucho futuro, así que cuentan con nuestro apoyo. Muchas gracias por el cariño, vamos China también y vamos a la selección de China.